Oye Ruth, tú que siempre fuiste, todo el tiempo creído, ahora estás llorando, ahora estás sufriendo Y a ver, eso te pasa por traicionera Vamos ahora, un saludo para mi promoción Dani Mendoza Tú que siempre fuiste, todo el tiempo creído, ahora estás llorando, ahora estás sufriendo Al hombre que quería, si te dejó conmigo, no escállate llorar, que yo soy tu amigo ¡Arriba los brazos todos! Después si estás en mi calle, a seguirme mi corazón Tus errores te han competido, en tu cuerpo Después de tantos engaños, quieres volver a mi lado, soy tu amigo, aquí te espero ¡Vamos! ¡Desde Artura! ¡Vamos ahí! ¡Vaya, vaya! ¡Ya me pararon! ¡Todas las chicas lindas! ¡Iguardo con! ¡Huacayo! ¡Vaya, vaya, 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 vaya ¡Oye! Tú que siempre fuiste, todo el tiempo creído, ahora estás llorando, ahora estás llorando, ahora estás llorando, al hombre que querías, si te dejó conmigo, hasta ya de llorar, que yo soy tu amigo Después si estás en mi calle, a seguirme mi corazón Tus errores te han competido, en mujer abandonada, en mujer abandonada Has despreciado mi cariño, has herido mi corazón Por eso hoy estás llorando, orgullo, salvo al mujer Has despreciado mi cariño, has faltado tu tiempo Por eso hoy estás llorando, orgullo, salvo al mujer ¡Vamos, Junior! ¡Vamos, Junior, Varane! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Y la gente Guaral! ¡Vamos, Junior! ¡Vamos, Junior! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Arriba y los brazos! ¡Eso! 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 ¡Una huelecita! ¡Como bailas! ¡Como gozas! ¡Lleva, lleva, lleva! Siento yo en el alma ¡Una huelecita! Siento yo en el alma ¡Una huelecita! Yo no encuentro calma ¡Qué triste es mi vida! Yo no encuentro calma ¡Ay, ay, ay, mi vida! ¡Eso! ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué no marchaste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué no marchaste? Siento Antonio que aparte Tú me traicionaste Siento Antonio que vivía Tú me despreciaste ¡Qué ricos chicharrones! ¡Dónde está la gente de Ayacucho! ¡Ayacucho! Los carnavales ¡Y nos vamos a Huatata! ¡Sabresino! Siento hoy en el alma un cambio profundo Siento hoy en el alma un cambio profundo Ya no encuentro calma, qué triste es mi vida Ya no encuentro calma, ya ya es mi vida ¡Oye, Pedro Dolores! ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me marchaste? ¡Me subió ahora! ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me marchaste? Siento hoy en el alma Tú me traicionaste Siento hoy en el guía Tú me despreciaste ¡Vamos ahora! Por eso yo ando tomando Borracho en las cantinas Llorando por su cabello Sufriendo por su amor Por eso yo ando tomando Por eso yo ando tomando Borracho en las cantinas Llorando por su cabello Sufriendo por su cabello Oye, Llorito Somos tricampeones Eva Ese Jimmy Un saludo para Jimmy El norteñito Con ganas, con ganas, con ganas ¡Cándale, cándale, cándale, cándale! ¡Epa! ¡Vamos, chicas lindas! ¡Feliz aniversario Sosimo Sacramento ¡Y el anahuaylino! ¡Romulo Osorio! ¡Epa! ¡Así, así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Vamos, dali, 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 dali! A mis amigos vas preguntando ¿A dónde vivo? ¿A dónde trabajé? Chiquilla linda Busco otra ventura Porque mi cariño Como es para ti Ay, colegiala Busco otra ventura Para que mi corazón Se rompa Es para ti A mis amigos vas preguntando ¿A dónde vivo? ¿A dónde trabajé? Chiquilla linda Chiquilla linda Busco otra ventura Para que mi cariño Ya no es para ti Ay, colegiala Busco otra ventura Para que mi corazón Ya no es para ti Vamos ahora A mis amigos vas preguntando A mis amigos vas preguntando ¿A dónde vivo? ¿A dónde trabajé? Chiquilla linda Busco otra ventura Para que mi cariño Ya no es para ti Ay, colegiala Busco otra ventura Para que mi corazón Ya no es para ti Buen día A mis amigos estoy tomando Felicita Te estoy viviendo Desde el día En que te fuiste Y no te vi A mis amigos estoy tomando Felicita Te estoy viviendo Desde el día En que te fuiste Y no te vi A mis amigos estoy tomando Bailando Y gozando Y gozando Y gozando Y bailando Los brazos arriba Arriba los brazos ¡Epa! 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 ¡Qué bonito! ¡Lleva, lleva! ¡Buena promoción! ¡Buena Crespo! ¡Buena Crespo! ¡Danny Mendoza! ¡Wow!